El interior, fuera, Garner, 8 segundos de posesión, Garner que bota en cara ante Rakovic, que canastón de Rebeca Garner, 33-45. El interior, fuera, Garner, 33-45. Y si a Karila Seu ya le está costando atacar, le está costando atacar de normal, imagínate si lo fueran con faltas. ¡Qué talento de Rebeca Garner, increíble! Canastón de Rebeca Garner. Flores busca ya el corte por la parte de arriba de Sainz, buscaba la puerta atrás Garner, la encuentra, canasta de Garner. Primera canasta, muy fácil, muy fácil, Marc. Pues sí, Flores. Ahora un doble bloqueo, sale Garner, ha salido con ventaja, se para. Una especie de traspiés, pero no, no acaba de ser traspiés, porque con el mismo, con los pies cambiados. Se encuentra con Muate. Robo ahora de Garner, la pierde Palma, Garner sola en el 1 por 0, para poner el 0-4. Palma, Palma. Pasa ahí, Flores, Garner, desde fuera, desde fuera, Garner, para poner el... Cecilia Muate, ahí está Muate otra vez, para Garner. Muate. ¡No, no, no! ¡Cuidado con Laia! ¿Qué hace Laia en el suelo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Se le ha ido el tobillo, ¿eh? Sí, se le ha ido. Es importante las ayudas del lado contrario cuando... ¡Mira qué robo! ¡Perfecto, Garner! Y hasta adentro. ¡Qué bien! ¡Qué bien hace eso! ¡Garner, Garner, Garner! ¡Rebecca, Garner! ¡16 puntos! Bueno, chapó, ¿eh? El balón para Chirona, cuidado, porque lleva 8 arriba Chirona, ¿eh? Solo bloquea a Rebeca Garner, no le salen al tiro. Y esto es mortal de necesidad. ¡Canasta, Canasta, cuarto punto! La mano izquierda falla, rebote de Shane Murphy, balón para Rebeca Garner. Ahora hacia Brittany Sykes, nuevamente Rebeca Garner, que lanza en suspensión. Anota Canastón de Rebeca Garner, MVP de la pasada Liga Femenina. Se preparan Milika, Ivanovic y Marga de Roundtree, dos ex de Guernica en el sino para entrada. Ahí va Rebeca Garner, lanza con su mano izquierda Canastón. Nueve arriba Unigirona, 3-3-4-2. Canastón de Rebeca Garner. Intercepta Rebeca Garner, se pase de Ester hacia Paula Quinzo. Va Rebeca Garner a campo abierto y anota Rebeca Garner. Cuatro puntos consecutivos de Unigirona, cuatro puntos consecutivos. Junto Murciano, del Ozono Global Jairis, de la localidad de Alcantarilla. El balón para Rebeca intenta un nuevo triple. Cuidado que se ha activado Garner. Cuidado que se ha activado Garner. Garner, trying to mix things up. Garner just about stays there though. Shot clock down to seven. Garner again. Oh my goodness. Put her on the spin cycle. And come away with the bucket. Rebeca Garner. Garner, she's open. Doesn't take the three though. She had the mismatch. Step back long. Two and nails it. Only the two. Garner starting to walk. Garner now. Shape up. Elaine isn't there for her. She's going to take it anyway. Lovely footwork. But Rebeca Garner is like a walking textbook. Four minutes left in the third quarter. Tolo skips it to Parra, to Garner. Fakes the three. Steps in. Long two is good. Rebeca Garner. This is scary. Parra scoops it up. Garner now. The ball should be in her hand all the time. Goes inside. Gets the score. Every possession. Girona should put the ball in her hands. 34-48. Para Girona. Una diferencia. Sí, sorprende ese resultado. Anormal, vamos. Fíjate cómo empieza Sparks Girona con ese pedazo de triple. Jotes totales. Temporado. Qué buen balón robado por Garner. Entrada y canasta. Para otra de las estrellas. Jugando. Sparks Girona por fuera de la línea de 6-75. Garner lanzamiento con pasito atrás. La calidad. Es que es increíble lo que hace estamos. Sí, porque no tenía... 10 puntos. I want to cut this down. A single digits goes in. Rap round. Muchas gracias. M1. She'll go to the free to line here for the three-point play. Is that... He tries to go into contact. Gets it to drop. Well, Garner just punishes them. Well, she... Well, she... Well, she... Well, she... Well, she... I... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!